Buenas tardes para todo el auditorio, déjame informarte lo que se registró el pasado fin de semana en el municipio de Uruapan y es que el teniente coronel de infantería Víctor Manuel Maldonado falleció en un hospital de esa ciudad víctima de las lesiones por proyectil de arma de fuego, los cuales sufrió al ser emboscado cuando se dirigía a una huerta de aguacate en el municipio de Gabriel Zamora, exactamente en la localidad de Siracuaretí, pero de acuerdo a la información se sabe que luego de un adiestramiento personal de la defensa rural de la Secretaría de la Defensa Nacional, el mando militar del cuarto cuerpo de defensa rurales con sede en Zacapu se dirigía a una convivencia a la huerta Los Cuates que se localiza precisamente en Siracuaretí en un determinado momento, pues el mando militar fue emboscado por sujetos armados que lograron huir después de los hechos, él fue auxiliado precisamente por más personal militar que se encontraba en la zona y fue trasladado a bordo de un vehículo pues al hospital donde falleció, ya de las investigaciones pues se encuentra realizando la carpeta de investigación del personal de la fiscalía quien pues acudió hasta el lugar para iniciar las investigaciones en torno al ataque a este mando militar. Juan José, pues es lo que se registró el pasado fin de semana allá en el municipio de Uruapan. Gracias. 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 Gracias.